Sinti Ahora vienes Vienes a decirme que ya no me amas Que pretendes como hablarme así Si tú te vas Todos mis sueños también serán Si tú te vas Te voy a ser Como le haré Para mí Sin ti Si tú te vas Todos mis sueños también serán Si tú te vas Te voy a ser Te voy a ser Voy a ser Voy a ser Como le haré Si tú te vas Si tú te vas Todos mis sueños también serán Si tú te vas Que voy a ser Que voy a ser Como le haré Para mí Si tú te vas Si tú te vas Gracias por ver el video